Música Muy, muy, muy buenos pequeños cachorrillos y pequeños cachorrillos y amigos de la gozadera ¡Ojo! ¡Vamos con Minecraft! Vale, antes de empezar tengo que deciros que intenté, digamos, jugar multijugador, un servidor, crear un servidor multijugador con mods Y aparte de que fue imposible, fue imposible, no es lo mismo que hacerlo en un servidor multijugador normal Me cargué mi mundo, no sé por qué, pero luego entré a mi mundo y había un cacho de la casa, el resto era completamente vacío, ¿vale? Así que al final tuve que borrar, digamos, el juego, el dato y todo y empezar de nuevo Y muy lejos de hundirme, muy lejos de decir, vale, venga, va, me hundo, ya no ha sido más, que le den ¡Hemos empezado con más fuerza! ¡Hemos empezado con más fuerza! Por eso he tardado tiempecito en subir algo de Minecraft porque quería volver a estar como estaba O incluso a superior, porque vamos superior Vale, para empezar tengo este pequeño castillito Tengo, tengo el jet, tengo, tengo el jet, tengo, tengo el jetpack El maldito jetpack, bueno, entre el jetpack y el teleporter Que los tengo aquí abajo, diririri, esto ya es otro juego también, ¿vale? O sea, te puedes ir a trinquete a explorar mucho más rápido, mucho más fácil Si quieres volver porque estás lleno y tal, te pones el teleporter, vuelves, vacías y te vas Increíble, increíble Vale, también veréis que he cambiado el pack de texturas Para que veáis como se ve, mira que guapo, la armadura de diamante Como mola A ver, ponte, ponte la espada Mira como mola, chacho Se llama Blood Doom Me parece Y me encanta, me encanta De las que he visto, me encanta Mira la de oro, como mola Se sale por todos los lados Ojo está anocheciendo Vale, vamos a empezar Vamos a empezar Con algo bastante guapo Algo bastante épico Vamos a estrenar este nuevo mundo con algo muy épico Algo que me va a gustar Y que os va a gustar, cachorretes Vamos a dejar esto Vamos a ir con la armadura cheta, obviamente Esto nos queda aquí Fuera Ponte jetpack, gracias Sí, esa nueva cambiaremos luego Vale, espérate porque están anocheciendo Están anocheciendo Y no vamos a ir de día ni de blast Porque vamos a ir a por bosses Vamos a ir a por bosses, cachorros Tengo la mod de BossCraft No tenía ni idea de que O sea, sabía que había bosses Pero no tenía ni idea de cómo se sacaban Cómo se podía luchar contra ellos Pero ya sí Pero ya sí, cachorretes Así que vamos a verlo Bien, antes de nada Pues eso Ahora tengo el casito este Que solo he hecho, digamos, esta salita Tengo aquí La camita como he visto Aquí tengo un portada de inframundo Vale, luego aquí en el primer transportador Que está bastante cerca Pero bueno, el primer transportador Tengo la gita de vacas Que tengo tres Para aquellos de los cueros para jetpack Tengo este pueblecito al lado Bueno, ahí donde tengo todo el trigo Para mi cartada de vacas Para que me den mi cuero Bastante bien Y bueno, vamos para allá Vamos para allá Antes de empezar Los saluditos los vamos a dar Esta vez al final Porque hay unos cuantos Hay unos cuantos saluditos, cachorretes Y aprovecho para deciros A los demás Que todo aquel que entre En mi página de Facebook Y comparta los vídeos Que voy subiendo Será saludado En los próximos vídeos ¿Vale? Digo próximos Porque no En el próximo Porque hay vídeos Que no A lo mejor no meto saludos Porque no queda bien Y tal Entonces en los próximos Os inventaré saludad A todos los que me lo compartáis Y vamos a por ello Cachorretes Vamos a por ello Empezamos por el necro Me parece Que era el esqueletazo Creo que era como una zona De nieve Ojo Si lo hago aquí En el En esto Funcionará Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si funciona El transporte No lo voy a poner Porque estoy en casa Ojo que funciona Ojo que funciona Lo que pasa Que se consigue Aquí en el agua Vamos a ver Sale, sale, sale Ahí ya tiene Madre Madre Vale Espera, espera, espera Un segundito Esto Por toda la armadura Y al arco Vaya, vaya, vaya Vaya pedazo de esqueletazo Tumazo, vaya Tumazo A ver Muérete de aquí Muérete Ahí vamos Dale caña 360 de vida Madre mía Que mate Que mate Que mate Que mate Eh, eh, eh Eh, eh Que me infla Que me infla Pilla, pilla, pilla Pilla Vamos Ojo Hemos metido en el agua Esto es la triunfada Eh, saca, saca fantasmitas Saca fantasmitas Chachun Oye, no, no, no Fantasmitas Dale, dale, dale Dale, dale Ah No veo mi vida No me gusta cuando no veo mi vida Me pongo nervioso Me pongo nervioso Tíos Vete con la espada ya Se pongo dentro con la espada Yo creo Vamos a darle ya Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Me estoy inflando Me estoy inflando Me estoy inflando Ojo 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no se mueve? Me cago en la leche Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto Se ha quemado Ha muerto Un arma Un armito Un armito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? My next fighter Drive like to hell ¿Me cura o qué? Más 5 daños de ataque ¡Ojo! ¡Un arma! ¡Mi primera arma! ¡Dere, dere, 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 dere! ¡360 de vida que tenía la madre que lo parió! Ojo, cuidado, se dice que no tenemos el jetpack Ponte jetpack lo primero Antes de decir nada Es que tengo aquí una bajadita que me hice Y pues, bueno, cualquiera se cae sin el jetpack Ya sabéis lo que hubiera pasado ¡Ojo! Bueno, ha caído, ha caído Es que no sé qué vida tengo porque se me raya esto A veces se queda eso puesto Y se proyecta ¡Vale, vale! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno ¡Ojo! O sea, que me cura Y tiene 20 cargas ¡Oh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Bueno, vale, vale, cachorete, venga, uno menos, uno menos, uno menos Vamos a hacer luego ¿Cuántas flechas me han quedado? 20 nada más ¡Uf! ¡Uf! Aquí 13, pues me voy a llevar todas Me voy a llevar todas Vale, pues vamos a hacer el de piedra Que el de piedra no es tan fácil El de piedra es más difícil Y esto lo voy a guardar aquí Esto, esto que se queda ahí No sé, que me mate Y me quede sin ello Vale, de hecho también Estas dos espadas me las voy a dejar también Porque no las quiero para nada ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo, jo, jo! ¡Aquí hay los 15 pedazos que le tengo con otras 10 de 60 de vida! ¡Cómo vale! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo ya! De lo que me faltaba esto ya Es que me encanta este juego, tíos ¡Me encanta este malito juego, tíos! Vale, vamos a ir por allá Vamos a ir por allá Me he pillado la armadura de Kreknotirite Que he pillado por ahí casualmente Y lo vamos a invocar por aquí Vamos a invocarlo por aquí El cero de la montañosa A ver si hay suerte Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Ahí lo tenemos ¡Picharraco! No me viene a bajar A flechazo limpio Venga, vamos, vamos, tenemos Vamos, cerca teletche Vamos, pilla, pilla 210 de vida, venga, va Ojo Buah Salta mucho, eh La madre que lo parió Eh, esa protección Venga, ahí, dale, dale Dale, dale, dale Que no duele Buah Ah, me bajo, me bajo, me bajo Cuidado, cuidado, cuidado Venga, se va, tranquilo, eh Venga, dale Vale, desgraciado Ojo, se cae en el agua Aprovecha Oh Vamos, dale, dale, dale Dame Toques la moral, sepilón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos, va a quemar Vale, vale La protección me aguanta Bastante bien Venga, vamos Vamos, vamos Dale, dale 24, 24 10, 10, 10 Vamos Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Gle, 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 gle Hacha Ojo, un hacha Un hacha Un hacha Para mí Para mí A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fire monster hit up In the air Juego de los monstruos Subo arriba en el aire No lo sé No lo sé Ya claro, los monstruos A ver qué hace A ver si hace algo Tiro, riro, vole Por fin la mato He hecho un par de intentos La madre que lo parió Porque una vez me mató La otra vez me salió directamente encima Por eso iba volando Hacia un lado Mientras lo iba invocando Porque me salía encima Y me mataba del tirón No tengo ni idea por qué Bueno, tenemos una chita Tenemos una chita Tenemos una chita Y otro por menos Van dos Ya haremos otro vídeo Con los otros dos Ojo, a ver si ya tengo también Pero bueno Para que no se haga muy largo Vamos a hacer otro vídeo Con los otros dos Y para terminar Un segundito Vale, vale Y para terminar Un momento épico Me he hecho un metodito de estos Un invocamiento de los guapos Vamos a ver que sale No tengo ni idea Vamos a ver que sale Vamos a abrirnos por aquí O aquí mismo Que esto lo tenga aquí abierto Del intento del otro Ojo Un momento épico Soy Sepinot Me invocando a metanito Tiro, 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 se final Ojo Y esto cacharros míos Es un Epic File En toda regla Dios, que ha sido eso Hay crimen Y todo ¿Qué mierda ha sido eso? Tiro, que me ha reventado Y estaba lejísimos Y estaba lejísimos Vamos a pillar Pilla eso Y pilla eso Y pilla algo que no se imante Vale Vale Vamos a por ello Vamos a por ello Vaya leche Me ha metido, colega No me ha sido Aquí, aquí, aquí 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 El arco Solo quiero el arco Solo quiero mi maldito arco Pues no Ni el arco Ni el otro jetpack Me lo ha reventado todo, tíos Hay una armadura ahí De diamante Trata, trata, trata La magnetización Venga, hombre Ven aquí ¿Qué quieres coger, muchacho? Venga, va Pues Vaya Qué pedazo de meteorito Que ha caído Chavales Vaya pedazo de meteorito Hay alien creepers Que ya vendré a matar Con el arco Porque El casco, el casco Por Dios Cógelo Cógelo Bueno Por lo menos Me llevaba los pantalones El casco está ahí No me lo quiere dar Cógelo, leche Me mata Nada No me da el casco Dale, dale Eso, eso Venga, venga Venga Ven aquí Muere, muere Como reviente me mata, eh Esto sí que te matan Esto sí que te revientan Muere, leche ¿Me das el casco o qué? Quiero mi casco Bien El casco también Bueno Hemos salvado algo Hemos salvado algo Vaya pedazo de explosión Que me ha metido Me ha reventado todo Bueno, mira Ahí hay otro Ahí hay otro Nos lo jugamos Nos lo jugamos Y lo matamos Venga Ahora se suelta Un true powers Suelta true powers Vamos Suelta True powers Vale, mío, mío, mío No sé que ha soltado Pero No, no, no ha soltado Creo No ha soltado true powers Pues nada Bueno Pues ya está Cachorretes Vaya pedazo de boquete Que ha hecho aquí El pedazo de meteorito La próxima vez Lo invocaré Un poquito más lejos Tira Bueno Cachorretos míos Pues Dos bosses Dos armas nuevas He perdido El maldito hacha Tío He perdido El maldito hacha Joder Bueno, bueno, bueno Ya conseguiremos otra Ya conseguiremos otra Y veremos el arma de los otros dos también Vale Cachorretes míos Antes de terminar Vamos a Mandar los saluditos Que teníamos planeados Para hoy Son unos cuantos Así que Vamos a proceder Para ello Recordaros que Si os metéis en mi página de Facebook Sefi Power Podéis compartir el vídeo Y en los que os lo compartáis Os mandaré un saludito ¿Vale? Bien Bueno Pues empezamos Vamos a mandar saluditos A Anthony Macías Vamos a mandar saluditos A Alexey Cuesta Mandamos saluditos también A Gamerspree O'Grady Yt También vamos a mandar saluditos A Javinson Felipe Y Y Y Y Y saluditos también Vamos a saludar también A Rodri Minecrafter Oh yeah Un saludito para ti Cachorrete A Khalid Martínez Y con eso Tenemos Los saluditos de hoy Cachorrete Son unos cuantos Llevaba Unas semanitas Sin subir vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Iremos a por nosotros Dos poses Si te gusta Ya sabes Comparte y suscríbete Si aún no estás en esta pequeña familia Y bueno Cachorretes Nos hemos quedado sin el hacha Hemos hecho el manker Haciendo aquí El super metodito del Sephiroth Pero bueno No lo hemos cargado No lo hemos cargado los dos Y Iremos a ver los otros dos A ver qué tal Espero que paséis un buen día Os lo deseo Allá donde estéis Pequeños cachorretes míos Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Y suscríbete Y suscríbete